Si yo te di todo y me diste nada ¿Por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No se juega con una mujer No se juega con una mujer Cuántos versos dados, cuántos besos dados Todos, todos los dados lo apostaste Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaban Que te coma la fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Tu mala hierba no está bueno Serás siempre un rey a mí Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besabas Estabas imaginando No fue culpa mía Solo estaba jugando Dei de santería Tú me sigues pensando Ojalá, ojalá, ojalá Y te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa Y hasta todo se regresa Yo que tú me ponía a rezar Yo que tú me ponía a rezar